Plaza Presidente, Avances Estas fotografías corresponden cuando la obra gris empezó a construirse El edificio medirá 100 metros de altura y en el se está construyendo un centro comercial El edificio está siendo construido en una de las mejores zonas de San Salvador, San Benito El cual posee los edificios más importantes de El Salvador El proyecto será terminado en el 2020 Gracias por ver el video, suscríbete para más